Identifico contigo, porque yo también soy joven y soldado. Yo quiero para mi país un futuro de grandeza, felicidad y la verdadera independencia que a ustedes, mi general Bolívar, le robaron por allá, por 1830. Algún día tendremos patria y tu sueño de una América unida será realidad. Tu legado, mi general, lo llevo muy presente cada día de mi vida. Aquí, en esta avenida de los próceres, rodeados de tanta historia, su obra está más viva que nunca. ¡Aquí estamos! Tus hijos, tus hijas, tus soldados, rodillas en tierra, listos para despertar a nuestro pueblo y lograr la ansiedad de libertad que nos fue arrebatada.